Esta noche, metamorfosis. Esta es su noche, la de usted, y usted, y también usted, la noche de cuantos desean vivir, sí, vivir, las más fantásticas historias, sorprendentes, inquietantes, las historias de este programa, Historias. En esta noche, las historias que les ofreceremos, les estremecerán. No lo dudé, pero, sí, cierto, ustedes, todos los miembros del club Historias, son osados, valientes, intrépidos. Apaguen la luz, quédense a oscuras, o a la luz de la llama de una vela, y ya lo saben, prepárense a pasárselo de miedo con miedo. Los hay, que llevados por los celos, deseando vengarse, son capaces de... Ahora lo sabrán, con Mr. Parkinson. Cuando hace unos días, los necesarios para cumplir con los requisitos del T-Union, comuniqué a la servidumbre que había decidido prescindir de sus servicios, ninguno pudo evitar que se reflejara en su rostro la indignación y el odio. Se fueron en silencio, preguntándose a sí mismos las posibles razones que yo podría tener para adotar tal determinación, y ardiendo en deseos de llegar a sus aposentos y cambiar interrogantes con la misma rapidez con que un halcón se lanza sobre su presa. La mansión es lo suficientemente grande como para necesitar a más personal. Hay habitaciones, sobre todo las del ala izquierda, que apenas recuerdo. Por ellas, solía ir acompañado de mi hermana, siendo pequeño. La nurse, joven por entonces, se emalumoraba al no encontrarnos por ninguno de los rincones del jardín. Jamás pensó que nosotros penetrábamos al interior por una puerta falsa que está situada junto a la fuente central y que descubrimos por casualidad el día en que por allí nos cayó una pelota. Acompañado de mi hermana, me entretenía en abrir las arcas viejas, abandonadas y cubiertas de polvo, que guardaban ropa apolillada. Para nosotros, el ala izquierda era el refugio de todas las aventuras imaginables. Por una escalera de caracol, se podía subir a una de las torretas. Allí pasábamos el tiempo, dejando que las palomas picoteasen en nuestras manos llenas de granos de maíz. Algunas veces, hastiados por la monotonía de los días, les retorciamos el pescuezo y las enterrábamos con mucho cuidado en los campos. Creía que en ningún sitio el atardecer podía ser más hermoso. La puesta del sol nos dejaba atónitos, casi sin respiración, silenciosos, con las manos apoyadas en las sienes. Primero, los rayos del sol comenzaban a extenderse sobre las montañas, hasta convertirlas en siluetas, hasta dejarlas como piezas de cartón. Después, los campos desaparecían cubiertos por las sombras que avanzaban hacia nosotros. Finalmente, el sol languidecía por entre las ramas de los árboles, mientras el cielo se iba coloreando de sangre. Los ojos verdes de mi hermana se hacían más redondos, y se teñían de un negro suave que contrastaba con aquellos cabellos rubios y revueltos por el viento. Sentíamos tener que regresar al lado de la dulce, escuchar sus lecturas en la biblioteca, rodeados de miles de libros. En nuestros padres, apenas sabíamos a lo largo del año. Vivían en Londres, no a muchas millas de la mansión, pero las visitas no se prodigaban. A lo sumo, en los meses de verano. Y no creo que lo hicieran por estar con nosotros, sino por pasar unos días alejados de la ciudad. Mi padre hablaba de negocios con los vecinos o con los invitados, y mi madre, escuchándole, sonreía satisfecha. Estaba orgullosa de él, de su talento para la bolsa y las finanzas. Asentía cuanto él decía, apenas nos atendían. Y nosotros, así lo preferíamos. Porque, en los meses de verano, era cuando más nos entusiasmaba subir a la torreta, jugar en el ala izquierda del castillo, o dar caminatas por el bosque en busca de algún indefenso animalillo. Por eso, cuando nos comunicaron que nuestros padres habían perecido en un accidente de circulación, no soltamos ni una lágrima. En el cementerio, mientras sus cuerpos bajaban a las entrañas de la tierra, casi no pudimos contener la risa, por lo grotesco de la situación. Un tío nuestro, un tal Ernest, al que no conocimos hasta entonces, fue nombrado tutor. No se portó mal. Repasando las cuentas, apenas me encontré con errores. Pero, aquel ala del castillo, la mansión tenía arquitectura de un castillo, ante nuestros ojos, quedó abandonada al mandarnos el tío a estudiar a distintos colegios. Mi hermana, a los pocos meses de estar separados, murió de una extraña enfermedad, que atacó también a varias de sus compañeras. Mi hermana, muchas veces, me visitaba por las noches. Me fui convirtiendo en un ser amargado, tan fantasmal como aquellas paredes de la biblioteca, tan duro como las mesas de mármol, que estaban diseminadas por los salones, tan insoportable como lo pretendió Sereswai. Cuando estoy cansado de las horas, me acerco a la chimera de la biblioteca y me entretengo a escuchar las conversaciones del servicio. Las palabras ascienden con una nítida claridad por el tubo. Aquel día, cuando les comuniqué la noticia, resultaban las preguntas, y no menos las respuestas, extraordinariamente divertidas. pero todos estaban muy lejos de la verdad. Todos. Parkinson observa a su amigo Karker, que paladea la última copa de la noche. Están recostados en los sillones, con los cuerpos acariciados por el calor que emana de la chimenea. La verdad, amigo, me sorprende tu decisión. No veo el motivo, Karker. Al fin y al cabo, ya iba siendo hora de que disfrutara de un largo viaje. Pero Parkinson, ¿para qué tan lejos? Siempre he deseado ir a la India, conocer sus misterios. Estar presente en esos lugares, en los que el más allá parece adueñarse de las personas. Y nada menos que un año. Sí, eso. Un año alejado de este lugar, que ya comienza a serme demasiado, demasiado abrumador. Muy bien. Si estás tan decidido, arreglaré tus papeles. Te lo agradezco. El testamento te lo enviaré por mi ama de llaves. Y conforme. Se levanta. Ana, la antigua Nourse, pregunta a Karker. ¿Ya se va? Es tarde. Desde esta mansión a Londres, hay una considerable distancia. No sea exagerado. Exagerado. Mi señor lo hace en muy poco tiempo. Su señor conduce a mucha velocidad. Yo no me atrevo a tanto. Karker da la mano a Parkinson. Amigo, feliz viaje. Eso espero. Será un recorrido altamente interesante. ¿Hacia el más allá? Hacia el más allá. Los tres ríen. Karker sale del salón acompañado del ama de llaves. No se tarda en oír el ruido del motor del coche. Parkinson contempla las llamas. El bueno de Karker. Desea algo más. Sírvame una copa de whisky. Después puede ir a descansar. ¿Y por qué va a hacer el testamento? Aunque el viaje no ofrece ningún peligro, es mejor dejar las cosas perfectamente solucionadas. ¿Es usted pesimista? Simplemente un calculador. ¿Yo que usted iría a otra parte? ¿La India? No sé. Con lo bien que se debe estar. Oh, sí, ya sé. Ya me lo ha dicho infinidad de veces. En las Bermudas. Ni que fuera usted allí. Puede retirarse. Buenas noches. Cuando Ana se va, Parkinson escribe. Esta mañana se ha ido a la servidumbre. Menos mi antigua Nurse, la retendré algún tiempo. Porque es la única mujer capaz de prepararme el té como lo deseo. Mi plan es sencillo. Primero, convertirme en perro. Segundo, matar a Jan. He analizado minuciosamente mi caso y opino que esta es la mejor solución. Jan, si ella supiera. La conocí en Londres. Apenas hace un año, en una sala. Después de un noviazgo con la hija de unos amigos que acabó siendo mi insoportable por su cantidad de prejuicios, me lancé a recorrer el Londres nocturno. Aquel que desde mis tiempos de estudiante no había frecuentado. Jan me enseñó las piernas. Realmente se las enseñó a todos los que nos hallábamos en la sala. Se subió el telón y ella apareció de espaldas cubierta por una maraña de plumas de aves tropicales. Entonó una cancioncilla agradable acompañada por una pequeña orquesta de color y dejó caer parte de aquella maraña. Sus turgentes formas me maravillaron por su perfección. Cuando finalizó el número pedí a uno de los camareros que me condujera a su camerino. La amistad, la relación fue fácil y su historia, la historia ya harto sencilla. Demasiado sencilla para creerse, pero la creí. Llegué a enamorarme perdidamente de ella. Si me pedí algo, mi único afán era encontrarlo lo más pronto posible. Llegué a invitarla a mi mansión. Estuve aquí, sentada, ante esta mesa, mirando todo con frío cálculo, con unos ojos en los que se mezclaban la ingenuidad y el deseo. Te quería y te quiero demasiado ya. Por ti voy a convertirme en perro. Tal vez resulta algo ridículo, pero será así. Yo también tengo mis prejuicios, esos prejuicios naturales que nos hacen humanos, que nos hacen seres racionales. ¿En qué clase de perro me convertiré? Me inclinaré por ser un foster como los perros vecinos. Mi religión, mi creencia, prohíbe matarte, pero no es religión ni creencia que prohíba a un perro que mate. Convertido en perro, mi conciencia jamás tendrá que sufrir remordimientos. Y como persona física no podrán imponerme ninguna ley del código. Jan, si te hubieras parecido a mi hermana, si hubieras tenido una hermosura semejante a la de ella, el recuerdo de mi hermana te habría salvado. Lo siento. Y aunque no lo sepas, aunque te creas dichosa por haberme engañado, por haberme gastado parte de mi fortuna, aunque seas feliz con tu amante, estás condenada. Yo soy tu juez. No hacen falta trámites judiciales. Ya he pronunciado la sentencia. Muerte. ¿Puede un hombre llegar a estar tan enamorado como para convertirse en perro? ¿Puede un hombre amar tanto a una mujer como para llegar a ese extremo? Esas preguntas ya me las he formulado y contestado hace tiempo. Desde aquella tarde en que di comienzo a armar mis planes pocos días después de que me abandonases. Jan me lo dijo sin rodeos. Segura de sí misma, como todas las noches, había entrado en su camerino. Esperaba impaciente que ella finalizara el número. En mi bolsillo guardaba un magnífico collar con el que pensaba decirle que estaba dispuesto a casarme con ella. Me extrañó que viniera acompañada de un joven. ¿Estabas esperando? Naturalmente, Jan, como todas las noches. Supongo que no tardarás mucho. Hoy he reservado una mesa... Cariño, lo siento. Bueno, sé que te enojará lo que te voy a decir, pero... ¿Y este quién es? No pierdas tu compostura, cariño. Lo nuestro ha acabado. ¿Ha acabado, Jan? No te comprendo. Pues está muy claro. Usted no se meta en lo que no le importa, ¿eh? Sí, sí, le importa. Es mi prometido. Pero... ¡Largo! ¿No se atreverá usted a... Sí, 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 me atreveré. Salí del camerino enrojecido con una fiebre de delirio. Mi antigua nurse se ha sobresaltado al traerme el té y encontrarme ante el espejo ensayando de rodillas. Me preguntó si me había caído algo por el suelo. Creo que me azuaré un tanto. Le dije que sí, que no acababa de encontrar un gemelo, pero que no se preocupara, que lo buscaría yo mismo. La verdad es que estaba practicando a caminar a cuatro patas. En la biblioteca, en la sección dedicada a los animales, pasé largas horas estudiando los movimientos, las costumbres, la anatomía, las razas y hasta el posible entendimiento de los perros. Hoy he comenzado las lecciones prácticas según el programa que me he trazado. La mutación ya no es un secreto para mí. Ahora me duelen las rodillas. Empiezo a pensar que me va a ser necesario utilizar el a la izquierda del castillo. Allí es donde podré ladrar sin despertar sospechas en la nurse. Me creería loco y esto traería complicaciones. Ya voy sintiendo los síntomas de mi transformación. Para llevar a cabo el plan hay que contar con demasiada inteligencia aunque tengo que reconocer que todo me resulta más sencillo de lo que esperaba. Es cuestión de empeño, de voluntad, de autosugestión intelectiva aplicada a lo puramente físico. El cuerpo y el alma se unen. El subconsciente actúa sobre el consciente. Lo espiritual sobre lo sensorial. La no materia sobre la materia. Mi inteligencia se irá anulando perdiendo facultades racionales y a la par el cuerpo sufrirá ese mismo cambio al estar tan íntimamente ligado al espíritu. hoy he subido por primera vez después de tantos años a la torreta. No hay palomas a las que retorcer el pescuezo solo tela de araña gusanos y núcleos de moho. Hermana estoy seguro de que queriéndonos como nos queríamos también tú has sido ofendida por Jan. Hemos de vengarnos. creo que ya ladro bastante bien. Al principio el ladrar me producía una ronquera insoportable pero ahora no me cuesta más trabajo que el hablar y las rodillas no me duelen después de pasear por las desnudas habitaciones de la izquierda y he aprendido a estirarme como los perros y a encogerme como suelen hacerlo cuando se quedan dormidos. Esta noche pienso acostarme adoptando esa postura. La superioridad cerebral del hombre respecto a los demás seres depende de nuestros pensamientos de nuestra capacidad de pensar y razonar. Nuestro cerebro está constituido por células nerviosas en las que radican los fenómenos físico-químicos. Si observamos a un chimpancé veremos que su cerebro la superficie externa es muy similar al nuestro. Todos los cerebros están formados por células nerviosas de neuronas que constan de un cuerpo celular y de prolongaciones múltiples. Hemos de tener presente el funcionamiento armónico del conjunto que es una red de interconexiones por donde circulan los mensajes. Esos mensajes que en el chimpancé no existen de una manera racional más bien en sentido de cámara fotográfica. Por esas conexiones múltiples han de circular los pensamientos y los pensamientos serán obsesivos. El espíritu y el cuerpo están íntimamente ligados. El primero ordena el segundo pero sin el segundo nada podría ser el primero. Es decir el de autodirigirme. Mi cerebro tiene 14 millones de células. Esto realmente no importa. La calidad es mucho más interesante que la cantidad. Para poder pensar no basta con poseer un cerebro complejo. Es preciso que sea activo. Necesita la activación. El reflejo de la médula espinal es automático. Entra en actividad cuando hay un estímulo sensorial. En cambio el cerebro está siempre en plena actividad. Puede actuar o frenar espontáneamente a voluntad. Las reacciones automáticas de la médula espinal obrarán así a la par que mi voluntad se irá oscureciendo. La parte más externa de la corteza cerebral es el lugar de recepción sensorial y de mando motor. El lóbulo frontal en su parte posterior está en servicio de la voluntad. El lóbulo parietal es sensitivo y es quien recibe mensajes de la piel y de los músculos. El lóbulo ocipital es visual y el lóbulo temporal es auditivo. Todos estos elementos los conjugo al servicio de mi plan. Sería absurdo pretender encerrar la voluntad únicamente en el cerebro. El cerebro está al servicio de la voluntad pero no es el recinto en donde ésta reside. Cualquier acción presupone un pensamiento de acción en primer lugar y después se retransmite para que sea una realidad. La voluntad depende del espíritu y del cuerpo. haré de mi volatataz una buena arma. Mi consciente tuvo hoy una extraordinaria conversación con el consciente. Ahora corres por el campo. Correr por el campo es un día de verano. Hace calor. vas con la lengua colgando y de pronto te paras ante una rama. En ella hay una mariposa. Una rama. Una mariposa. Veo la mariposa. Te acercas a ella. Quieres cogerla entre tus patas y no puedes. Se escapa. Vuela y se posa en unas ramas muy altas. Entonces tú ladras. Ladro. Ladra. Fíjate en la mariposa. Fíjate bien. Es hermosa. Tiene colores amarillos y negros. Pero su cabeza. ¿Ves su cabeza? La veo. Acércate más a ella. Está en una rama alta. Pero puedes apreciarla perfectamente. Su cabeza es Yang. Al ver esa cabeza te ha entrado por los sistemas de retransmisión el odio las ganas de matarla. Perfecto. Perfecto. Corre detrás de la mariposa. Te lo ordeno. La mariposa es Yang. Tienes que matarla entre tus colmillos. Corre. Corre. Y me precipité por la habitación con una ira incontenible. No he probado el té. Hasta estos últimos días había sido mi bebida favorita. Comienzo a notar en el té un sabor que me amarga. Los dedos de mis pies tienden a ir juntándose. Se aprietan entre sí como deseando fusionarse. El estar sentado en el butacón me va resultando más incómodo que tumbarme en el suelo. Apoyar la barbilla en la alfombra. Recoger mis brazos y mis piernas y mirar el chisporroteo de los leños. Lo único que echo de menos es no poder comunicar lo que estoy realizando. Es interesante. Menos mal que desahogo conversando con mi hermana. Estoy pensando que ya va siendo hora de que diga a la nurse que se vaya a la ciudad a pasar unas vacaciones. Estoy seguro de que pondrá reparos que no querrán marcharse. Los demás sirvientes han creído que les despedía por causa de Jean. A ella la han visto en la mansión y han pensado que sustituiría a todos. ¡Qué equivocados! Tranquilizaré a la nurse diciendo que voy a pasar este tiempo dedicado al estudio y que emprenderé con prontitud mi viaje al extranjero y que es mejor cerrar la mansión y que ella descanse también una temporada. Así podré quedarme completamente solo, ser libre y no tener que refugiarme en el ala izquierda. He ladrado durante casi todo el día en la torreta. Me pareció que me contestaban los fosterriers de la villa contigua. Cuando yo ladraba ellos callaban. Cuando yo callaba ellos ladraban pero no pude entenderles. A la hora de la cena la nurse me hizo una observación que los perros de los vecinos estaban armando últimamente mucho alboroto que parecen haberse multiplicado. Yo le ladré y ella puso las manos sobre su vientre que temblaba de risa y me dijo ¡Qué bien los imita el señor! Si me lo permite le diré que parece un fosterriere. Al acostarme pongo en marcha un magnetófono contiene cintas automáticas que me repiten incesantemente durante las ocho horas de sueño. Eres un perro Eres un perro Eres un perro Se trata de un buen ejercicio para desarrollar mi subconsciente cuando entré en la villa de los vecinos los fosterriere casi me derrumban casi me derrumban al suelo gemían y antes de que aparecieran sobresaltados y pidiendo mil clases de disculpas los dos ordiufrones que tengo por vecinos ladré por bajo con uno de ellos el perro se quedó satisfecho y movió la cola en señal de amistad entendí al fosterriere ¿qué tal compañero Parkinson? oh estupendamente ¿cuándo vas a visitar nuestra caseta? pronto muy pronto lástima los vecinos no me dejaron continuar les informé sobre mi próximo viaje y les pedí que durante mi ausencia se hicieran cargo del buzón postal ¿qué ocurre? no lo sé señor pero Mr. Parkinson ha cambiado tanto se pasa las horas encerrado en su habitación no es extraño ciertamente con lo que a él le satisface salir al campo ¿y qué habitación? antes siempre tan ordenada y ahora apenas me deja limpiar el polvo Parkinson aparece por las escaleras como un fantasma su rostro está cruzado por arrugas y sus cabellos desordenados Karker no puede evitar un grito Parkinson y además me rodeo de infinidad de libros pero hay algo malo en ello pareces agotado el estudio no deja de minar físicamente a las personas me encuentro perfectamente bien mejor que nunca Parkinson se ordena los cabellos adquiere un aspecto más tranquilizador por un momento pensé ¿qué? nada una tontería tomemos asiento y tú Ana traénos té ambos se sientan ya me imagino que ha sido ella quien te solicitó que vinieras las mujeres ya sabes cómo son me he abandonado un poco lo reconozco estoy algo afónico pero es para aprender el viaje totalmente documentado no deseo perder el tiempo te entiendo no obstante cuídate lo hago lo hago amigo ¿has recibido el testamento? Ana me lo llevó como habíamos concertado Parkinson me parece excelente que dejes a esta mujer una fuerte suma de dinero pero ¿algún contratiempo? no, claro lo que me extraña es que el resto lo legues a a Jan Ana que entra en el salón casi pierde el equilibrio ¿a Jan? ¿a esa mujer? es mi voluntad desde luego pero se me hace muy costoso el entenderlo ¿y a mí? esa mujer tiene la culpa de todo no se hable más de ello Carker hace un gesto a Ana de resignación y en caso de que Jan hubiera muerto el dinero pasará a la sociedad protectora de animales ¿toda una fortuna para esa sociedad? Parkinson mejor será que lo pienses yo guardaré el testamento mientras que siempre he amado a los animales una debilidad punto final Karker lo siento pero quiero continuar estudiando la India es fascinante por la mañana se ha ido a regañadientes la nurse me dijo que me cuidara y que tuviera cuidado con las faldas las faldas de Jan son las que tienen que tener cuidado conmigo con la madrugada he hecho el equipaje unas maletas vacías a la puerta estaba esperando el taxi me despedí de los vecinos y emprendí el viaje a Londres el día resultó magnífico cuando me encontré en la ciudad lo primero que hice fue comprar alimentos especiales para perros hasta llenar las maletas esos alimentos me están resultando una delicia para el paladar sobre todo las galletitas el vendedor me preguntó un tanto desconcertado si poseía varias docenas de perros le contesté que sí que era aficionado a la caza y que no tenía más remedio que llevarles abundante comida por la noche recogí las maletas de consigna y mandé al taxista parar cerca de la mansión sabía que a esas horas nadie circula por estos parajes di un rodeo entré en el castillo por la puerta de servicio y me sentí satisfecho estoy completamente solo es maravilloso esto de poder comenzar los últimos pasos de mi proyecto antes de ponerme a escribir he correteado a cuatro patas por la habitación y con los dientes me entretuve en tirar de la alfombra uní enfadado cuando comprobé que no podía arrastrarla después me di cuenta de que era causa de la mesa situada en el centro de la alfombra y que pesa bastantes kilos es ya un síntoma de que voy perdiendo inteligencia cuando me siento demasiado solo ladro así me entretengo con los fosterrier vecinos me cuentan cada cosa no tenía ni la menor idea de que ella sea amante del mejor amigo de su marido los fosterrier me han hablado de la idiotez humana nosotros soportamos al hombre porque nos trata bien pero eso de que somos sus mejores amigos que nos trate mal ya verán como nos comportamos los dedos de mis pies comienzan a adelgazar son ágiles veloces como mis manos hoy me entretuve en mordiscar un hueso de plástico ya falta un poco para una pata deja de escribir al escuchar unos ruidos carker entra en la mansión mira a todas partes parkinson sé que estás aquí parkinson soy carker no no te has ido a la india he tardado en averiguarlo pero lo conseguí vengo a ayudarte por qué lo has hecho parkinson estás en tu habitación voy a subir parkinson solo deseo ayudarte carker da unos pasos pero una voz casi inhumana lo deja paralizado no sigas dios mío ¿dónde estás? vete es lo más prudente ¿qué te ocurre? esa voz es monstruosa la vida es monstruosa no me iré sin saber cómo estás pareces muy enfermo eres obstinado por favor parkinson deja que te ayude necesitas descansar he venido solo carker mira a su alrededor su rostro se llena de asombro y de terror cuando parkinson aparece ante él es es imposible no todo consiste en dominar lo físico por medio de la voluntad es horrible no entiendo mataré allá no eres ni un ser humano carker retrocede espantado tropieza con una silla y cae aparatosamente un hilillo de sangre comienza a manar de su cabeza se ha desnocado parkinson jime como solo los perros saben hacerlo he salido por primera vez al jardín oriné en el árbol más alto y después me acerqué a la verja ese fox terrieres de mister parkinson creí que no tenía perros lo habrá dejado de guardián durante sus vacaciones es un animal elegante buena raza mira como se revuelca por la hierba y es que me dio un ataque de risa me fui contento a conversar con mis vecinos pasé una tarde muy agradable en la caseta de ellos las últimas palabras que escribo ya me cuesta un trabajo increíble cuando alguien lea este diario sabrá de lo que es capaz un hombre que se sintió ofendido engañado y deshonrado jang camina distraída por la calle acaba de finalizar su número vive sola y prefiere pasear hasta llegar a su residencia hace frío y niebla levanta el cuello del abrigo y se acuerda acariciando las pieles que la cubren de mister parkinson un perro se le acerca a vivaracho que pasa pequeño el animal mueve la cola alegremente y da varias vueltas alrededor de jan no te han querido no te han querido me recuerdas me recuerdas me recuerdas a los de un hombre que conocí vendrás conmigo el fox terrier saca la lengua y respira jaleante con el hocico olisquea el busto de jan y profiere un gemido que picarón el perro pasa la lengua por el cuello de jan y abre la boca enseñando sus colmillos los ojos están inyectados en sangre el perro vuelve a proferir un gemido como si llorara como si se sintiera el ser más despreciable del mundo y se deja acariciar por jan que continúa caminando envuelta por la niebla ah pobre parkinson seguía amando a jan como hombre y como perro dramática historia como también dramática es la que les ofrecemos a continuación llegó con el otoño jonathan acompañado del fresco que navega con el otoño se sentó sobre las hojas secas que descendían ceremoniosamente de las ramas del árbol apoyó la cabeza en el grueso tronco y tomó uno de los frutos esparcidos por entre la hierba procurando no herirse con aquellos pinchos que le recordaban los de un erizo lo apretó fuerte por el centro y al quebrarlo vio una cáscara de tonalidad parda en sus entrañas la liberó rápidamente de la cárcel y la abrió ayudándose con sus dientes la castaña estaba sabrosa la masa la tuvo largo tiempo en la boca antes de digerirla envolviéndola abusivamente con saliva y estrellándola contra el paladar después se tumbó cara a la tierra sin saber exactamente si reír o llorar acapadas las vacaciones tuvo gran curiosidad por pasar las páginas de los textos del nuevo curso y detenerse únicamente ante las láminas coloreadas pero ya habían transcurrido varias semanas desde el principio de las clases y los libros forrados con esmero comenzaban a estar sobados los textos eran ya una obligación y no un placer estético jonathan los tenía a un lado encima de la hierba unidos por una ancha goma siempre le había molestado el usar cartera en cambio aquella vieja goma resistía todos sus tirones y los libros durante el camino ascendían y descendían imitando a una pelota el director del colegio había leído a cada alumno las notas del mes jonathan con el rostro congestionado oyó el suspenso que en matemáticas le puso el profesor era el primer suspenso del año era el primer suspenso de su vida delante de los compañeros sintió una inmensa vergüenza aumentada por las miradas interrogantes del director el cual no se abstuvo de un pequeño comentario esto es inadmisible en usted espero que no vuelva a ocurrir porque en ese caso me vería obligado a hablar con sus padres por eso no sabía si reír o llorar por eso a la salida del colegio se había refugiado debajo de aquel castaño con la vana esperanza de que el tiempo borrara la huella de aquel cero absoluto que llevaba escrito en la casilla correspondiente a las matemáticas en las demás asignaturas las notas eran brillantes pero como explicar en su casa aquel suspenso sus padres no estaban más que acostumbrados a las calificaciones altas y los buenos estudios del hijo se encargaban de pregonarlos como el eco por todos los hogares del pueblo ahora que harían jonathan vivía mentalmente la escena su padre con el gesto agrio y ceñudo le volvería la espalda y su madre secándose las lágrimas con el delantal entrelazaría palabras de tragedia jonathan ante aquella visión sintió un escalofrío por todo el cuerpo y pensó que en aquellos momentos lo que le faltaba era un perro a su lado a él acariciándole le contaría las penas notaba las puntas de las hierbas en su rostro y el ascender liviano de las enemigas por las piernas notaba en la cabeza el paso del viento removiéndole con ternura los cabellos notaba el temblor de la tierra cuando por la carretera un coche se dirigía hacia un horizonte por él nunca franqueado y pensó muchas cosas infinidad de sueños innumerables circunstancias las cuales derivaban con gran fidelidad entre sí a una huida del suspenso en no pocas ocasiones desde aquel mismo lugar había estado observando como las personas levantaban una mano hacían señales y los coches se paraban para invitarles a subir y si él también levantara una mano aquel horizonte irregular cuajado de montañas se le brindaba fascinante liberador detrás de él otros pueblos y ciudades aquellas ciudades que aparecían en los libros y de las que oía hablar a sus padres como si fueran un compendio de lo absurdo y lo desconcertante ah, un gnomo podía resolver la situación uno de esos diminutos personajes de los bosques tocaría con su varita mágica el papel de las notas y el suspenso se convertiría en sobresaliente pero Egnomo no salió de sus escondrijos y si pusiera un uno delante del cero tal vez no se llegara a notar pero tan solo la idea le aterrorizó al muchacho si lo descubrieran sería mucho peor únicamente quedaba el presentarse en casa y atenerse a las consecuencias no obstante se estaba también allí boca abajo era como respirar la calma pesada que antecede a las tormentas el frotar las alas de una chicharra le hizo alzar la cabeza ¿por qué no intentar olvidar organizando una cacería? se levantó buscando la dirección exacta que le llevaría hasta el juglar de las pequeñas proporciones caminaba a suspiros cortos procurando no emitir ni el más leve sonido se cruzó con un escarabajo que empujaba una pelota de estiércol soportó el vuelo de una abeja alrededor de su cuerpo y dejó pasar a una mariposa azafranada después de transcurrir unos eternos minutos la chicharra guardó silencio Jonathan desesperado se lanzó a tierra y buscó apartando bruscamente las hierbas su rostro se convirtió en un signo de interrogación que se preguntó y que preguntó al verde azul y al azul sus manos habían tropezado con una esfera amarilla Jonathan antes de pasar los dedos por ella la miró extrañado en sus manos fuera de las sombras de las hierbas era más brillante le dio varias vueltas y la movió como si se tratara de una coctelera hasta que la esfera comenzó a abrirse con lentitud Jonathan estuvo a punto de arrojarla al suelo pero la acercó más a sus ojos era como presenciar la ruptura de la cáscara de un huevo por un pollito con ansias de vida y apareció un ser un minúsculo ser no mayor que su dedo índice un gnomo Jonathan clavó sus ojos en él y el ser con un ropaje de color de la esfera y semejante al usado por los astronautas se detuvo unos instantes hola gritó Jonathan entre fascinado y temeroso no hubo contestación o Jonathan no pudo escucharla el hombre se asomó al vacío y penetrando en el interior de la esfera desapareció al cerrarse aquella especie de puerta que no dejaba ninguna señal en la superficie a Jonathan le latía el corazón por todo el cuerpo es que no vas a preguntarme si deseo algo te llevaré te llevaré conmigo yo seré tu buen amigo gnomo es hermoso estará siempre conmigo y no se lo diremos a nadie a nadie bueno y Estela Estela es mi hermana bueno ya veremos Estela acabará enterándose lo revuelve todo pero hoy no mañana tal vez acarició la esfera y la apretó contra su pecho Jonathan ya no recordaba el suspenso en matemáticas caminaba contento deseando dar saltos pero no brincaba por temor a lastimar al gnomo que habitaba dentro de la esfera dentro de aquella aparente pelota amarilla que le recordaba la lámpara de Aladino se le antojaba que tardaba en llegar a casa más que nunca tú me ayudarás gnomo porque los gnomos siempre ayudan y tú eres un habitante de los bosques además se trata de mi primer suspenso ¿cómo ocurrió? no lo sé llegó con este otoño llegó con un examen para el que no encontré solución pero seguro que tú sabes que yo siempre he sacado buenas notas y por un suspenso no es justo que me reprendan claro que oye ¿por qué te escondes? yo he leído en los cuentos que los gnomos son simpáticos creí que vivías dentro de las setas en otras partes semejantes pero aquí en esta cosa tan rara ¿qué es? mientras Jonathan hablaba susurrante dentro de la esfera un ser intentaba comunicar con el presidente del proyecto espacial aquí Galacia 1 ¿me oyen? aquí Galacia 1 ¿quién lo iba a imaginar? jamás pensé encontrarme con algo así Galacia 1 ¿me oyen? una voz le iluminó el rostro las luces del salón encendidas por las ventanas se disparaba una claridad que irrumpía molestamente en el atardecer topacio Jonathan entró por la puerta trasera y quedó sorprendido ante el pastel de manzana que se hallaba en la mesa de la cocina apetecía hundir en él los labios ¿qué fiesta será hoy? la puerta del salón estaba cerrada detrás de ella oyó unas voces desconocidas que se mezclaban con las de sus progenitores en el momento de ir a mirar por el ojo de la cerradura la puerta se abrió Jonathan ¿qué horas son estas? pasan de las 8 supongo que no habrás cometido alguna travesura papá estuve en el jardín que hay al lado del colegio es que no me di cuenta de la hora está bien está bien ahora sube y arréglate un poco tenemos visita se quedarán a cenar son los nuevos vecinos ocuparán la casa de los pájaros pero recuerda que allí ya no hay pájaros se los llevó Poe vale qué lástima ahora que pienso ¿no os han leído las notas? sí ya me las enseñarás bien como siempre bien como siempre seguro baja pronto Jonathan en la habitación habló al ser de la esfera Nomo ¿me oyes? ¿por qué no sales? en mi cuarto no hay nadie ¿preparaste tú la visita? claro que sí menos mal quizá mañana ya no me pregunten por las notas no he visto a los nuevos vecinos pero estoy seguro de que no me resultan simpáticos era mejor Poe Poe tenía muchos pájaros de muchas clases algunos se los habían traído de lejos cantaban tan bien oye no puedes hacer que vuelva Poe estoy seguro de que te encantarían sus pájaros te esconderé ¿pero dónde? si Estela viene ya está aquí entre los muñecos debes de tener el mismo tamaño de estos soldaditos pero tú no eres un soldadito de plomo eres un gnomo cuando regrese te pondré en otro lugar o quieres acostarte aquí en mi cama no te haré daño tendré mucho cuidado y mañana irás conmigo al cole podremos divertirnos están esperándome para cenar gnomo procuraré venir lo antes posible ya sabes cómo son estas cenas con invitados las presentaciones la verdad me fastidian mucho pero no queda otro remedio para compensar ahí pastel de manzana ¿sabes? Jonathan se peinó sin dejar de mirar aquella esfera amarilla escondida tras los muñecos comandante es indescriptible le ruego domine sus nervios ya no olvide que ahora es usted la persona más admirada por todos llegan miles y miles de felicitaciones hasta de los países enemigos el éxito ha sido total tendría que haber estado presente cuando le dimos la noticia al presidente jamás había visto un rostro tan feliz en estos momentos le están escuchando en todas las partes del planeta creo que han surgido graves complicaciones ¿complicaciones? he tomado contacto con los habitantes de este planeta ¿se muestran hostiles? con certeza no lo sé por el momento no ha ocurrido nada pero digas sin balbuceos es preferible la conversación privada a los pocos segundos el comandante le indicó que únicamente los de la base le podían escuchar ahora hable son extraordinariamente gigantescos ¿cuatro o cinco veces nuestro tamaño? comandante mucho más ¿más? diría que nos doblan cincuenta cien veces es que es horrible el comandante pareció confundido ¿está seguro? completamente si no llegó a utilizar la visión reductora no hubiera podido apreciarlos realmente solo he visto a uno pero es suficiente ¿y no le atacó? me ha hecho prisionero ¿prisionero? eso atenta contra nuestra dignidad no se cita usted ahora no puedo defenderme lo único es escapar no obstante antes es necesario intentar la conversación con ellos aunque esto va a ser sumamente difícil ¿por qué? a causa de que las ondas que emito no son de la misma frecuencia que la de ellos es decir unos y otros estaremos hablando intentando entablar mutua conversación sin lograrlo ellos no me oyen porque mi voz le resulta infinitamente baja sin sonido y yo no los oigo porque la voz de ellos es de una frecuencia tan potente que escapa a mi capacidad de sensaciones ¿entonces? el astronauta mordió sus labios en su cerebro infinidad de luces parecían querer confundirle intentaré escribirles que sepan que deseo el diálogo pacífico haré unos unos signos de gran tamaño estoy seguro de que los comprenderán ¿qué signos? he pensado comenzar por un corazón ¿estás seguro de que ellos lo tienen? por supuesto físicamente son muy semejantes a nosotros diría que la única diferencia es el color son más más son rosados bien haga lo que estime más conveniente mantenga con nosotros el mayor contacto posible esto ha sido un rudo golpe ¿qué les dirán a las demás? nada que hubo unas interferencias en las ondas ¿y las demás naves? no saldrán hasta que sepamos qué resultados obtiene hemos de afrontar la realidad espero que tenga éxito gracias comandante el astronauta apretó un botón de los mandos y la esfera comenzó a abrirse lo que más deseaba Jonathan en aquellos momentos era lamer las yemas de sus dedos pero no se atrevió se limpió con la servilleta los residuos del pastel de manzana que tenía en sus manos los nuevos vecinos eran gente agradable siempre dispuesta a ponderar los encantos de los dos niños su padre le pidió a Estela que les mostrara sus cualidades con el violín ella subió por él a la habitación no tardó en oírse un grito un bicho lo maté pero qué asco Jonathan comprendió su hermana había matado a su gnomo Jonathan subió frenético a la habitación allí en la mesa el ser no era más que un amasijo de carne envuelto en un pequeño lago de sangre todo ello rodeado por un corazón incompleto Jonathan lloraba sin consuelo cuando llegaron los demás estaba seguro de que no pasaría mucho tiempo antes de que le pidieran que enseñara sus notas su suerte había concluido con la muerte del gnomo un contacto con seres extraterrestres imposible pero la historia de Gregorio Fábregas no es tan imposible esta es una breve historia de un cadáver reconozco que los datos que doy a continuación aún así con certeza si constituyen una completa historia a causa de su parquedad tal vez no logren satisfacer la curiosidad de los lectores demasiado exigentes en minuciosidades olvidados durante varios años en una de las carpetas apartado M de mi estantería dedicada a posibles temas no los he rescatado hasta el presente y de casualidad me hallaba buscando mis trabajos acerca de las obras de Franz Kafka cuando cosido con una grapa al artículo dedicado a la metamorfosis me encontré con el caso de Gregorio Fábregas no me extrañaría absolutamente nada que el lector que el lector se pregunte la razón o razones que puedo tener para incluir en el apartado M monstruos a Gregorio Sansa el personaje de la metamorfosis y a Gregorio Fábregas propietario de una pequeña industria textil en Terrassa a finales del siglo XIX que quebraría al lustro del fallecimiento de su esforzado fundador dada la mermada capacidad tenacidad para los negocios de los herederos interesados más bien en crapuleos amorosos en las noches barcelonesas que en la fabricación de telas de calidad como suele acontecer cuando los hijos nacidos sin sacrificios y viviendo en bienestar reciben el sudor del progenitor procuraré explicar sucintamente el porqué de incluirles en la M partiendo de que todo es relativo atendiendo a eso que para nosotros es monstruoso ya que se trata de una producción contra el orden regular de la naturaleza según el diccionario de la lengua española publicado por la Real Academia de Eden el ejemplar que poseo me fue obsequiado en 1960 por un seguidor de mis artículos cuando comprobó que en uno de ellos existía un error interpretativo he insertado estos dos personajes el primero debido a la ficción de Kafka y el segundo a mis investigaciones en el grupo de seres aberrantes porque Gregorio Samsa viajante de comercio una mañana tras un sueño intranquilo encontróse en su cama convertido en un monstruoso insecto y Gregorio Fábregas una vez despertado y de camino hacia el cuarto de baño se sorprendió ante una inusitada realidad iniciada con el alarido que su esposa profirió desde el lecho conyugal tan agudo que hizo huir amedrentados a los perros callejeros según dijo el repartidor de la leche días después ¿qué les une a estos dos personajes aparte de tener idéntico nombre? sencillamente un amanecer ¿absurdo? un amanecer semejante en que Gregorio Samsa y Gregorio Fábregas se preguntarían ¿qué me ha pasado? realmente Gregorio Samsa es un símbolo y no un monstruo el monstruo en la novela creo resulta ser la sociedad por cierto una sociedad bastante despreciable pero Gregorio Fábregas aunque pobre hombre pobre en el sentido de mínimas necesidades y con la única ambición de ver prosperar el negocio sí que se trata de un verdadero monstruo porque no solamente es una producción anormal antinatura sino que también es algo insólito en el mundo del más allá es decir Gregorio Fábregas es monstruo por partida doble claro que antes de seguir adelante diré que su historia es simple sin complicaciones metafísicas y sin sinuosidades existenciales aunque eso sí tan fuera de lógica y tan dentro de lo horroroso onírico como Gregorio Samsa su tragedia da comienzo y finaliza en nuestro planeta pero en un existir que se escapa a las niñas de nuestros ojos y a la rutina historicista antes de convertirse en insecto Gregorio Samsa no molestaba a nadie más bien resultaba una persona apreciada en esto aventaja a Gregorio Fábregas que ante los hechos sí que resultaba un enojoso ser como también lo aventaja en el saber Gregorio Samsa llegó a entender lo que era una vez metamorfoseado pero no Gregorio Fábregas de quien no me atrevo a decir que en paz descanse pero sigamos los dos se unen igualmente en que las personas que los rodeaban les deseaban la muerte un deseo patente manifiesto y cruel en el caso de Gregorio Samsa y un deseo soterrado a largo plazo posiblemente mucho más siniestro y pecaminoso en el caso de Gregorio Fábregas este la descripción se debe al mayor de sus descendientes Antonio Fábregas era un catalán de poca estatura y entrado en carnes calvo casi desde su juventud y sin bigote adorno cuya ausencia nunca le perdonó la familia pues desentonaba en los salones elegantes manos pequeñas y regordetas llenas de callosidades y poco ilustrado mi padre se dormía en los conciertos era un verdadero desastre bailando y no tenía otra conversación que la industria en una palabra resultaba una vergüenza en cualquier fiesta a la que fuéramos preferíamos que se quedara en casa pero madre doña pura lo llevaba porque si iba sin él daría lugar a murmuraciones y padre frecuentaba esos lugares porque estaba enamorado muy enamorado de madre aunque se encontrara extremadamente incómodo máxime cuando le nombraban escritores o políticos Gregorio Fábregas resumiendo contaba 56 años de edad el 28 de febrero de 1890 que es la fecha del suceso hijo de unos pescadores de Sitges logró tener la pequeña industria después de haber trabajado en varios oficios todos ellos manuales se casó con doña pura col a los 25 años él con dinero seguía siendo un hombre sin dinero ella de origen humilde sus padres vendedores de plantas medicinales en el rastro el Sencans de Barcelona disfrutaba del dinero con espíritu de saber que tenía dinero Gregorio Fábregas ante las cuentas que le presentaba a su esposa de casas de modas y de meriendas se marhumoraba pero siempre acababa admitiéndolas porque como explicaba su hijo Antonio Fábregas estaba muy enamorado de ella toda la aparente tranquilidad y unión familiar se resquebrajó aquella mañana en que doña pura lanzó el alarido ¿por qué? ¿qué pasó? es bastante difícil de explicar en pocas palabras Gregorio Fábregas se levantó como de costumbre a las 6 de la mañana no hizo ningún ejercicio gimnástico porque se hallaba ligero descansado sin ninguna pesadez ya cerca del cuarto de baño oyó el grito de su esposa se apresuró en llegar a la habitación y pasmado se encontró con un cuadro de pesadilla doña pura abrazaba su cuerpo ¿cómo era posible? si para este caso nos dejáramos acompañar por reglas lógicas tendríamos que llegar a la conclusión de que Gregorio Fábregas murió a causa de una de las más extrañas desesperaciones que puedan afectar a ser humano pero lo cierto es que dejando a un lado las razones del principio y del fin de la vida como Gregorio Fábregas falleció según el dictamen del médico de congestión cerebral nunca pudo morirse de desesperación porque una persona no muere dos veces pero realmente había fallecido Gregorio Fábregas desconcertado no acababa de comprender la situación su cadáver ya con la nariz afilada debió ser hacia las tres o las cuatro de la madrugada tendido en el lecho y él en cambio vagando por la casa convertido en una verdadera alma en pena deseaba comunicar a todos que existía que estaba allí que aquello debía ser una broma de la naturaleza pero el caso es que pasaron los minutos y comenzaron a llegar las vecinas los vecinos más tarde por orden de deseos morbosos los hijos el hombre de la funeraria el cura párroco y varios empleados de su industria y ya en la calle se decía ha muerto don Gregorio pues ayer parecía que gozaba de buena salud ya ves nunca se sabe qué puede hacer una persona convertida en espíritu en tal caso después de cansarse intentando besar a todos los presentes de abrazarles de decirles que aún proseguía allí entre ellos se sentó valga la expresión ante un espejo en el que no se reflejaba su existir y desde entonces con el paso de las horas lo que en un principio fue desesperación se metamorfoseó en desengaño en ganas de morirse de verdad por completo porque a Gregorio Fábregas le bastaron algunas visitas algunas miradas indiscretas algunas conversaciones al oído algunos roces de manos algunos apartes detrás de cortinones para enterarse de que su esposa doña Pura tenía un amante que sus hijos únicamente se preocupaban de reparto de la herencia un tanto violentamente y de que sus empleados se sentían repentinamente aliviados de no estar bajo sus órdenes en una palabra todos aunque procurando disimular tras rostros pálidos o sinuosos velos gozaban de su muerte ¿iba a contemplar el paso del propio cadáver como el estudiante de Salamanca o sería un difunto Matías Pascal cualquiera? ni tan siquiera eso una cruel realidad le hizo llegar al convencimiento de que lo más sensato era sentarse en el ataúd y ser sepultado con su cuerpo y así lo hizo al día siguiente cuando su cadáver fue enterrado en el cementerio de Terrassa con todos los honores pero a la par con toda la deshonra Gregorio Fábregas finalizando monstruo que atentó contra el orden de la naturaleza y contra el orden del más allá era o los monstruos han sido los demás como en el caso de Gregorio Samsa es posible que esta duda fuera la que me indujo a coser con una grapa al artículo sobre la metamorfosis los pocos datos acerca del industrial catalán quien a pesar de su repetida vida no pudo saltar su propia sombra ante la existencia inquietante es la historia que les ofrecemos a continuación ellos ¿ellos realmente son ellos? el centinela sentía calina enredó el fusil entre sus manos y salió a la plaza el aire denso se pegó a su cuerpo unos niños trataban de divertirse jugando a las bolas no tenéis otra cosa que hacer los pequeños le ejecutaron un corte aquí uno reventando y vosotros pensando en juega sacó un cigarrillo y lo encendió con calma aún le quedaban horas por delante se acomodó en un banco que se hallaba junto al portalón y miró vagamente hacia la torreta de vigilancia esta apuntaba con claridad sobre un cielo que se le antojó demasiado acaparrado con un sol rojizo que daba puntapiés a las carnes con este calor y los niños con las bolas mientras a uno se lo comen los plajos el ruido de un motor le hizo volver los ojos a la tierra reseca cuarteada toda ella trazada con surcos sedientos con las entrañas llenas de hambre un coche sorteando a una piara de cerdos intentaba abrirse paso el centinela se levantó mientras apretaba el fusil entre sus gruesos dedos tiró hacia arriba de sus pantalones y gritó hacia los del barracón ¡eh! que llega FLT una testa rapada se asomó por un ventanuco el centinela viró hacia aquella cabeza interrogante viene a toda velocidad que le permite su tartana que es cacharro de los infiernos con un fungar levantando una nube de polvo que hizo toser a los mocosos el coche frenó en seco mientras que de su interior se oía un juramento el hombre que bajó de él era alto con la barba espesa y con los pantalones atenazados a la cintura por un cordel ¿está XRT? ¿dónde va a estar? hay noticias ¿y bien? ¡de pura fiesta! FLT subió sin añadir más palabras a su exclamación sus botas resonaron en las escaleras haciéndolas temblar unas gallinas se le cruzaron por entre las piernas apartó de un golpe la primera puerta y ante él apareció XRT sentado en una desvencijada silla dame un cigarrillo ahí tienes XRT le interrogó con los ojos llevo días sin un cigarrillo ¿sabes lo que es estar días sin un cigarrillo? da igual no creo que te quede tiempo para saberlo por locos nos toman ¿por locos? lo que oyes es la definición más exacta no hay hombre ni mujer que en la actualidad tenga deseos de sumarse a nosotros pero están ciegos para ellos los ciegos somos los de la resistencia maldita gleba que si somos unos pobres diablos ¿y el resto? ya no existe ¿cómo? y a XRT se le marcaron las venas de la frente FLT apoyó sus nalgas encima de la mesa justamente en el borde de ella clavó la mirada en la ventana como dejando que las niñas de sus ojos recorrieran el paisaje con libertad y movió el cigarrillo entre las yemas de los dedos cuando salieron formando un puñado a la avenida sabían que en ella los esperaba la muerte con gritos de libertad a pleno pulmón anduvieron unos pasos pocos porque ellos los barrieron apenas verlos para qué seguir y la gente gritaba de puro contento animaba a los agentes para que remataran a los que les quedaba un tanto de vida ¡increíble! XRT dejó la silla dio un puñetazo en la mesa se mesó el cráneo y escupió al suelo anduvo unos pasos y preguntó de espaldas a FLT ¿ella? ¿quién? no hace falta que te diga su nombre ya sabes de sobra ¿por quién te pregunto? la que más sangre vomitó, camarada parecía querer lavar con ella todas las inmundicias de este planeta ¿la amabas? ¿importa? ¿la amabas? sí lo siento ¿por esta qué? no hay por esta ni por nada o claudicamos o todos están en contra de la resistencia son unos venáticos acaba uno por no saber no digas tú todos, camaradas ¿quién nos va a apoyar, eh? el futuro se les presenta tan agradable que somos nosotros únicamente los que sobramos los que representamos el atraso somos una especie de parásitos nos bastamos solos bien te tienes calado que no desde ahora punto final ¿punto final? eso será como suicidarnos va, mira que me den comida vale más que le cojan a uno con las tripas llenas abajo la tienes ¿agua? también pues me voy a despiojar dentro de poco ni piojos no es eso una felicidad lo sería desde luego pero de otra forma durante el camino lo he pensado sabemos acaso lo que intentamos ¿lo dudas? pues no está claro ¿y si ellos tuvieran razón? es imposible que la tengan con esos postulados no me extraña que las gentes estén maravilladas es casi hablarles del paraíso sí el futuro es demasiado hermoso pero después ¿qué? el fin porque lo que ocurre se puede resumir sencillamente diciendo que es el prólogo del gran desastre es fácil engañar a las masas ¿han prometido? me imagino lo que han prometido pero no me lo creo sé que estoy en lo cierto acabarán por destruirnos a todos es lo único que les interesa ¿qué piensas hacer? no lo sé pero no estoy dispuesto a consentir que ellos se apoderen de nosotros ¿y las octavillas? quien se molestó en leerlas se divirtió mucho no cabe duda lo dicho nos toman por chalados están dispuestos a eliminarnos rápidamente es como si intentáramos paralizar el progreso se ríen dicen que no han visto nunca en la historia una resistencia tan descabellada y FLT se dedicó a un plato de carne pero no podía apartar de su mente la mañana en que vio morir a sus compañeros MMT deslizó la mirada por el horizonte se limpió el sudor de la frente con una manga y esperó oír el aullido de algún animal pero solo silencio ¿qué lugar este va? BRT se le acercó ¿por qué la defenderemos si tanto nos molesta? cosas que se hacen en la vida ya vete a saber la defendemos porque es nuestro refugio porque es como defendernos a nosotros mismos además en el fondo la amamos el resto de los seres se lo estarán pasando de fiesta cantando las glorias de ellos ¿y nosotros qué? si por lo menos se oyera el aullido de un animal nada el cielo oscurecido y salpicado de estrellas los abrazaba no pierdas el tiempo todo esto tardará en desaparecer para nosotros fíjate bien en él para que nunca se te olvide que un día tenía como continuación una noche ¿ves el satélite? sí hierro puro hierro y fibra plastimetálica no te hablo del natural del más grande de todos ah en cuarto menguante todos están en cuarto menguante casi componen una sintonía ¿oyes? no creí que sería deseo ir a aullar a los perros a los lobos a cualquier animal el cosmos por techo la tierra reseca por lecho la sombra del horizonte perdida en el más allá todo se acaba camarada y los dos centinelas siguieron con los ojos en el firmamento un firmamento que se abría interrogante ¿te queda mucho café? apenas unas latas habrá que racionarlo ¿por qué? no dices que apenas te quedan unas latas llegará otra remesa XRT vuelve a la realidad ¿realidad? ¿viven allá en la realidad? no en la mayor de las ignorancias en la más estúpida de las ignorancias nosotros tenemos la vida pendiente de un hilo es más camarada me atrevería a decir que ni ese hilo de esperanza nos queda somos ya cadáveres únicamente podemos esperar la muerte tiene que haber más gente que piense como nosotros la había las resistencias del norte del sur del oeste ya no existen y no se ha vuelto a dar ninguna muestra de que alguien opine como nosotros eres un pesimista veo la realidad XRT iba a añadir algo pero los peldaños de las escaleras crujieron y entró en la habitación uno de los miembros de la resistencia ya están aquí malditos hijos de... se ven en el horizonte lucharemos con estas armas con lo que sea FLT en esta tierra hay hasta piedras por si fueran necesarias podemos reunirnos tal vez nos dieran la oportunidad de vivir entre ellos y entonces solapadamente en las urbes prepararíamos la resistencia no sueñes tú tampoco esos han dado con nosotros para eliminarnos quieren hacernos desaparecer siempre les haríamos motivo de peligro tú muchacho diles a los demás que se preparen el joven titubeó unos instantes XRT se abrochó el cinturón y cargó el revólver por la ventana como borrones en el horizonte avanzaban los vehículos de las tropas de ellos FLT les echó una ojeada y también se abrochó el cinturón no pensaremos erróneamente no amigo recuerdas cuando nuestros antepasados se dedicaban a colonizarse unos a otros ahora sucede lo mismo ellos vienen del universo a colonizarnos ellos han llegado para adueñarse de todo pero los demás los demás están tan ciegos como aquellos salvajes que con cuatro adornos sin valor se quedaban encandilados no obstante les has oído hablar entre ellos cómo nos van a dar felicidad si entre ellos no se entienden unos creen Cristo otros mencionan a Buda otros a Mahoma tres hombres de la tropa penetraron en la mansión recorrieron sus dependencias y después dispararon contra ella al poco tiempo se levantaba en el paisaje el último montón de maderas carbonizadas y de piedras ennegrecidas se llevaron a los niños ellos todavía podían ser educados los componentes de la tropa subieron a los vehículos volvieron a ser manchas en el horizonte detrás de ellos los buitres trazaban giros cada vez más cercanos a los cadáveres que les esperaban con los vientres hacia el cielo un buitre se lanzó solitario se acercó a XRT con sigilo con precaución agitó las alas y dio un pequeño salto después picó a XRT en una pierna fue como abrir una página de la historia y otros buitres cayeron sobre otros cadáveres y fue como si se abrieran páginas y páginas de la historia de un planeta todos los planetas tienen su historia y todos sus habitantes de estar habitados también tienen su historia una historia que puede acabar pareciéndose la cita de los guerreros es nuestra siguiente historia una cita unos excombatientes y el tiempo ah el tiempo era una mesa con doce cubiertos la que había sido reservada en el viejo barro situado a las orillas del río Filipo dejó de acariciar los bordes del plato el reloj que estaba colgado encima de un gran espejo le indicaba la hora adoptó una postura cómoda le parecía haber vuelto al pasado el bar seguía exactamente igual nada había cambiado allí hasta la camarera se conservaba como hacía cinco años una mujer fuerte que mantenía una sonrisa perenne en los labios Jan ella dejó de limpiar el mostrador cruzó su mirada con la de él y preguntó ¿otra botella? no con esta tengo suficiente ¿va bien ese reloj? sí ¿todo está preparado? en cuanto lleguen los demás sirvo pero por lo visto sus amigos se hacen de rogar estoy seguro de que vendrán no pueden haberse olvidado de la cita hablamos de ella tantas veces cuando estábamos en primera línea cuando ya nos parecía que aquello se convertía en un infierno y que nadie sería capaz de poder sacarnos de él nos dábamos ánimos recordando que una vez finalizada la guerra nos reuniríamos aquí ¿y por qué en este bar? se conoce que nos fuiste simpática qué tiempo Jan en las trincheras nos preguntábamos ¿qué será de ella? ¿nos referíamos a ti? eso me agrada una siempre piensa que nadie la recuerda Filipo sacó un paquete de tabaco antes de abrirlo lo contempló como si en él estuviera condensada la guerra era una mesa con doce cubiertos la que había sido reservada en el restaurante a las orillas del río Irwin dejó de acariciar los bordes del plato y se entretuvo observando a los comensales de otras mesas el reloj que colgaba del centro del salón le indicaba que los compañeros se retrasaban un cuarto de hora apoyó la barbilla en la mano derecha una camarera se le acercó señor ¿está usted seguro de que vendrán los demás comensales? completamente seguro bueno es que no pueden haberse olvidado de la cita hablamos de ella tantas veces cuando estábamos en primera línea cuando ya nos parecía que aquello se convertía en un infierno y que nadie sería capaz de sacarnos de él nos dábamos ánimos recordando que una vez finalizada la guerra nos reuniríamos aquí pero permítame indicarle que esto antes no existía cierto ¿no se acuerda del viejo bar? no señor es igual carece de importancia filipo se levantó rápido al ver entrar a su compañero misel corrió hacia él estuvieron largos ratos abrazados como temiendo separarse y que en ambos rostros se notara la emoción zorro de michel ya comenzaba a temer que no llegara nadie bueno es natural que la gente se retrase llevo contando los días las horas que ansiado momento y por lo que veo todo sigue igual tanto mejor Irwin aplastó el cigarrillo al ver entrar a Otto en el salón tropezó con varias mesas hasta llegar a él estuvieron largo rato abrazados como temiendo separarse y que en ambos rostros se notara la emoción Otto que bien te conservas tú si que estás un poco mauroso ¿qué vamos a hacer? ¿no han llegado los demás? no, aún no tal vez hayamos sido demasiado puntuales pero no pude resistir los pies me arrastraban hacia este lugar ¿te das cuenta cómo ha cambiado esto? antes aquel bar Jean se acercó a los dos hombres pasan las horas Filipo y Michelle la miraron como perros melancólicos no vendrán ¿por qué? han muerto ¿muerto? ¿los diez? los diez se habrán olvidado de la cita amigos esas cosas nunca se olvidan Otto César James Anthony Juan Harold Robert Bob Allison y yo somos diez ya puede servirnos ¿y los otros dos comensales? hay doce cubiertos no llegarán han muerto pero ellos estarán presentes aquí sirva también en esos platos Michelle y Filipo para nosotros no han muerto Michelle levantó la copa en ella se reflejaban los rostros de los dos hombres y el de Jean también se reflejaban las mesas el reloj el espejo las luces la puerta la noche por ellos y los tres bebieron pausadamente horóscopo es el título del relato que les ofrecemos a continuación una situación un tanto macabra Mr. Stanley sonrió ampliamente al consultar el reloj ¿y dice que nunca se equivoca? nunca pues son las doce menos cinco es decir tan solo faltan trescientos segundos para que finalice el día temo amigo que se haya equivocado aún pueden suceder muchas cosas ¿sí? no se burle de la astrología vamos vamos todo eso es pura invención de personas como usted Mr. Barker al aludido se le encendieron las mejillas me está ofendiendo exactamente no era esa mi intención simplemente el dejar constancia de que la astrología es algo desfasado que ya no va con nuestros tiempos en pocas palabras resultaba bastante cómoda para los antiguos pero ahora ¿quién puede creer en ella? al diablo la influencia del firmamento en los acontecimientos mundiales en los acontecimientos personales me sigue ofendiendo yo creo en ella vive de ella querrá decir mejor sería que hubiera hecho su testamento ¿mi testamento? oh qué cosas se han de oír en el club de la pipa últimamente está perdiendo su tradicional seriedad es una pena que no esté aquí Mr. Parkinson él era de mi opinión ha desaparecido se encuentra de viaje por la India yo le vaticiné que le ocurriría algo grave y yo sé lo que le ha pasado pero no se lo puedo relatar siempre con misterios y oscuridades es la única defensa con la que pueden contar Mr. Stanley miro las manecillas del reloj dos minutos 120 segundos en 120 segundos se mueren muchas personas Mr. Stanley tomó el periódico y sonriendo con ironía leyó solamente un milagro podría salvar su vida en la presente jornada bah no me explico cómo un diario tan serio puede insertar en sus páginas semejantes tonterías ya ve se puede decir que ha acabado el día y estoy bien vivo sin haberme ocurrido nada ¿cómo me lo puede explicar? usted es el autor de la sección un minuto dentro de 60 segundos le invitaré a una copa pero tendrá que reconocer que ha perdido jamás he cometido un error Mr. Stanley así que lo siento Mr. Barker sacó del bolsillo una pistola ¿qué va usted? el fogonazo iluminó la sala del club de la pipa un segundo antes de dar las 12 de la noche no se debe tentar a la suerte bueno al menos no se debe tentar a personas como Mr. Barker no están dispuestas a equivocarse nunca la suerte no se debe pero no se debe